Vamos a empezar con la ceja orgánica. ¿Cuál es la ceja orgánica? La que es con los pelitos parados, súper natural, que está súper de moda, europea, de pasarela, que se está trasladando como a la vida real a través de TikTok y de las redes sociales. Para empezar necesitamos, como les decía, un gel que no sea demasiado húmedo, porque si es muy húmedo, usted medio suda, medio que le da un calorcito y se le derrite la ceja. Y nadie quiere andar sin ceja por la vida. Entonces, lo que vamos a hacer es coger, miren, esta es la consistencia que les digo, que es como espesito, como medio chiclosito. Y con un cepillito de cualquier lápiz que usted tenga, se las va a peinar hacia arriba. A lo Frida Kahlo. A lo Frida Kahlo, a lo Salvador Dalí, así. A lo vine en moto y se me despeinó la ceja. Ese es el estilo por el que estamos yendo. Creo que se ve chévere. A lo Frida Kahlo y se me despeinó la ceja. Y yo a lo Frida Kahlo. Miren, y ese es el look que vamos a lograr. Obviamente, ya mismo las vamos a peinar, a maquillar bonito. Tenemos que esperar que un poquito se seque el gel, pero hasta que hacemos la otra ceja y eso, vamos a delinearnos, vamos a ir avanzando con el maquillaje. Pero las tenemos que peinar hacia arriba, así, en dirección del crecimiento. Tampoco se la va a peinar hacia arriba así que parezca sorprendida y asustada. Tiene que peinársela para arriba, pero como para un ladito, así como chanfleadita para un costado. Y ahí la vamos a dejar un ratito que se seque. Yo la voy... Hay unas cejitas más rebeldes. Por ejemplo, las de mi modelo están súper fáciles. Yo me las tengo que peinar más o menos por 45 minutos para que me queden paradas. Por eso no es uno de mis looks favoritos. Y en el lado de acá vamos a hacer una ceja más natural y orgánica. Yo le voy... No orgánica, mentira. Una ceja más perfilada y definida. ¿Qué es lo que tiene que hacer? A ver, primero y súper importante, la medición de la ceja, que es más o menos básica, que la hemos visto en miles de tutoriales, miles de veces. Pero yo le tengo una cosa que no nos cuentan siempre. A ver, ¿cuál es? Primero es que la ceja no se mide desde aquí. Eso todo el mundo se la mide así, se ablanda y te cortas medio centímetro de ceja de adelante y te quedan las cejas separadas y, por lo tanto, la nariz más ancha y la cara más ancha. Que nadie quiere eso. Entonces, ¿de dónde se mide la ceja? Desde la partición que hay entre la punta y la aleta, desde aquí. Ahí empieza su primer pelo de la ceja. Otras personas la miden desde el lagrimal para arriba. Pero imagínense, si yo me mido mi ceja desde el lagrimal, mi lagrimal es súper adentro porque yo tengo los ojos más o menos juntos. Y si yo me mido aquí, me mocho un centímetro de ceja. Entonces, no se mide desde el lagrimal y no se mide desde la parte afuera de la aleta. Se mide desde la partición entre la punta y la aleta. Ahí. Y de ahí, otra cosa que tampoco nos cuentan o que muchas personas no lo saben, es que esta punta y esta punta deben estar alineadas sobre la misma línea horizontal. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la ceja más larga o que se alarga la ceja. O está muy corta mi ceja y se la alargan hacia abajo. Cuando yo me la largo hacia abajo, me hago la cara triste. Y cuando yo, en cambio, me la bajo mucho de aquí, y esto no está en la misma línea, sino que eso está más arriba, parezco brava. Entonces, ni brava ni... Tú estás bien. Yo ya, tú, si acaso ya las tengo bojeadas toditas, ¿no crees que yo...? Yo ya sé que está bien. Porque yo antes era como que así. Claro, ahora tienes que medirte lo que también está bien medirlo así, pero teniendo en cuenta está perfecta. Esta por lo menos está perfecta. Esta creo que le sobra un pedacito, pero es normal que... Si se me ve brava en la ceja, no porque yo se brava. Miren, esta ceja... Mírate, ponte Gaby para que te vean. Esta ceja está un piti más larga que la de acá. Entonces, hay que limpiarla una esquinita ahí un poquito, para que queden alineadas perfectamente, y ahí va a estar su expresión como es, ni brava ni triste. Muy bien. Entonces, vamos a empezar siempre por la parte externa. Ahí pongamos pausa. Perfecto. Porque eso requiere su tiempo, y te quiere dar un buen tiempo para que nos puedas explicar. Usted en casa, rapidito, vaya y coja para que se mide, para ver si lo está haciendo bien. Con eso nos vamos a... Este marcador me ayuda a hacer este efecto. Todo esto que tiene aquí adelante es falso. Son puros pelitos que yo le acabo de dibujar, y solamente hacemos unos pequeños vistitos así. Si usted tiene los pelitos muy cortos, no tiene mucho pelo, y dice, yo no me puedo hacer esa ceja porque no me crecen los pelitos, usted se los dibuja con este marcador. Hace solo unos vistitos así, y va a dar este efecto. Como un microblading. Como un microblading, exactamente, pero sin hacerse... sin tomarse el tiempo y sin hacerse la maldad. Y sin que nos duela. Y sin que duela. Y ahí la peinamos un poquito como para que no queden tan, tan, tan parados. Pero tener el efecto orgánico. Y por otro lado voy a utilizar un gel, que si a usted el gel se le seca, voy a utilizar una gotita de aceite para diluirlo un poco, porque el gel a veces se hace duro y ya no lo podemos usar. Y de ahí vamos a coger una brocha bien finita, que sea sesgadita, y vamos a empezar a maquillar la ceja siempre desde afuera. Yo voy a hacer el pico primero, que es lo que yo siento que a mi modelo le hace falta. Y empiezo en la dirección del crecimiento de los vellos. Si los vellos crecen hacia arriba, voy hacia arriba, los pelitos empiezan a bajar, voy bajando para ir cogiendo una ceja más natural. Y ojo al piojo con que no se me vaya muy para abajo el final. Entonces, una vez que yo haya maquillado toda la parte externa de la ceja, con lo que me queda en la brocha, voy a hacer los mismos trazos de atrás hacia adelante. Voy a empezar a avanzar, 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 y la ceja va a quedar en degradé. Y eso es lo que me va a hacer el efecto súper natural, a pesar de que yo estoy usando un gel. ¿Y cuál es la ventaja del gel? Que es impermeable. Incluso uno puede ponérselo hasta en la piscina. Te puede caer ahora el aguacero y no se te chorrea la ceja. Si nos hacemos un cuchi ya se va todo, ¿verdad? Claro, un cuchi, o te sudabas mucho y te pasabas el pelo así, echa la sex y ¡pam! media ceja menos, todo el sexapil desapareció. ¡Ay, qué horrible me muero! Entonces, ahí... Pero nos ha pasado, nos ha pasado. ¿Por qué crees que lo digo? Experiencia personal. Entonces, ahí, miren, todo para arriba porque crecen hacia arriba, hacia abajo porque crecen hacia abajo, y hacia el cielo, hacia el techo, porque crecen recto. Entonces, ahí tengo ya el diseño de la ceja. Y ahora, para terminar de perfeccionarle, digamos que usted no tiene el mejor pulso de la vida, que usted como que le tiembla un poquito la mano, no importa si le quedó la ceja chueca, medio fea, usted se la perfila. Para perfilar, una brochita plana cualquiera, corrector más claro que su tono de piel, y por debajo de la ceja vamos a hacer el contorno. Con esto vamos a disimular cualquier pelito que sobre, si no nos hemos depilado hace un par de semanas, no pasa nada. Vamos a repasar el borde, y van a verlo definida, perfecta y bonita, que queda la ceja. En un segundo, tenemos hasta, como que le da un realce al maquillaje, hacer este perfilado de ceja. Lo difuminamos bien, porque si no, en la foto parece liquid paper. Entonces, póngase bien difuminadito, así, le pasa el dedito, para que se funda con el resto del maquillaje, y le da automáticamente a la ceja, un perfil mucho más bonito, mucho más definido, y mucho más como coqueto, como más limpio, más pulido. Y lo mismo podemos hacer en la ceja del otro lado, que a pesar de que es orgánica, igual uno quiere que se le vea chévere, ¿no? Entonces, dejamos el despeinado para la parte de arriba, pero abajo también le damos ahí su cualquier cosita, para que se vea bien bonita. Pris, y qué buena metodología de enseñanza que tienes, te felicito la verdad. Ay, qué bueno. Porque lo haces tan sencillo, de una manera tan práctica, que ya todas aprendimos. Y de eso se trata este espacio, ¿no? Que usted también aprenda. Que usted aprenda, se divierta, y lo pueda hacer en su casa, que no piense que esto es nada del otro mundo, que tiene que ir siempre donde una profesional, hay cosas que son como el arma de defensa de todas las mujeres, como la ceja. Una buena ceja a uno le da seguridad, le da actitud. Y no se olviden que yo después del programa, les hago un pequeño resumen de todo en mi Instagram, arroba Pris Rendón Makeup, para que no se olviden de los tips, les detallo los materiales, y el paso a paso que hicimos en el programa.